Hablas de tu respuesta respecto de saber la verdad de lo que sucedió en Juan Fernández. ¿Por qué tú dices que, por supuesto, nunca vamos a conocer la verdad? Porque todos fallecieron. Porque la caja negra no había. Perfecto, pero no es entonces porque tú creas que... Entonces la verdad finalmente... No hay testimonio vivo de lo que ocurrió. Entonces podríamos acercarnos, pero no la vamos a poder conocer nunca. Y además que el modo que ha sido también es bastante fuerte, me imagino, para las familias, para quienes perdieron a un ser querido en este accidente, que ha sido esta información a goteo. Que ha sido claramente... No te ayuda a tratar de sanar tu herida y a salir adelante, que te entregan la información de a poquitito. Yo tengo muchas ganas de ver, de verdad, un documental que sí están haciendo, quiero contar esto, que se llama Casa 212, Causas Profundas, que es básicamente la historia contada a través de los buzos. Y creo que es bastante crítico también de la actuación de la FATS, en la búsqueda de la verdad y de las causas del accidente. Un accidente que, a ojos de muchos, como decíamos antes, podría haber sido evitado. Se demoraron harto en hacerlo, un año. Sí, parece que no fue fácil, no fue fácil hacerlo. Es un documental que lleva mucho tiempo trabajando, en secreto. Tonka, te quiero agradecer, por supuesto, por haber hablado y abordado este tema, pero también te quiero preguntar por la incómoda situación que viviste anoche en el desfile en el Alto de las Condes, cuando te preguntan por una supuesta deuda de tu pareja. ¿Finalmente está todo aclarado? Mira, se los voy a comentar. Nosotros recibimos una carta hace un tiempo atrás, y la verdad que para nosotros, para mi pareja, o para mí, para nosotros como familia, lo más fácil a lo mejor hubiera sido acceder a las peticiones de este caballero, que en lo particular yo no conozco. Pero por instrucciones de nuestros abogados, nos han dicho que no, que la opción era no acceder a eso, esperar, porque habría otro tinte en esa petición. Así que, a la espera de lo que digan los abogados, cuando yo tenga novedades, por supuesto, se las voy a comentar. Ya, o sea, hay un tema con... Es eso lo que puedo decir. Hay un tema con abogados, claramente. Entonces, lo que me da a entender es que este caballero que alega esta deuda no solo recurrió a ustedes primero a través de una carta, sino que ahora lo habría hecho con otro programa de farándula, como tratando de poner y ejercer presión para que ustedes pagaran esa cantidad de plata. Tú me... ¿Me entiendes? Por instrucción del abogado, imagínate, si te puedes ahorrar problemas de alguna manera, ya sea verdad o mentira, mentira en este caso, pagar podría haber sido mucho más fácil, no hubiéramos ahorrado todo esto, pero por instrucciones del abogado es no, era esperar, y en eso estamos. Te comenté el otro tinte, la otra carga que tenía la carta, así que hay que esperar. Cuando yo tenga novedades y tenga antecedentes y tengamos más claridad de lo que pasó o está pasando, por supuesto, se las voy a comentar. Estaremos atentos. Como siempre ha sido mi tónica. Tonka, Tonka, Dobroyutro, soy la Manu. Dobroyutro, Caco, sí. Sí, es que no entienden croata acá. Oye, escúchame, yo lo voy a preguntar. Quiero saber una cosa, Tonka. ¿Está yo no esperando, guaguita? Ya, pero se aclaró. Porque bueno, cuando vienen todas juntas ustedes, vienen todos los cahuiles juntos. Es un combo esto. Esto viene con combo. Pero este ya sería el sexto. ¿Quién me preguntó el otro día? Tú, no. Otro colega de intruso. Sí, sí. No, no. Todavía no hay planes. ¿Y tan deuda entonces para ir con eso? No, la verdad que es una decisión en pareja. Yo se lo he comentado antes, no es un secreto. Me lo preguntan cada vez que me entrevistan y por el momento estamos bien. Somos familia, sí. A lo mejor más adelante se puede dar. Por supuesto, no se puede esconder. Así que también se los comentaré cuando corran. Porque ocultan, al contrario, son momentos de alegría y hay que celebrarlos. Es verdad. Gracias, Tonka. Gracias, muy amable Tonka. Vamos a estar pendientes del matrimonio de la guagua. Suerte en todo. Es como el cuento de veritos, no, llegaste así con la guagua y nosotros, no, si no están baratas.